Los alcaldes de Aranda y del Burgo de Osma en Soria se han unido hoy para reclamar un mejor servicio público de viajeros. No disponen de ferrocarril y los autobuses han reducido sus frecuencias. Se sienten aislados, con mala comunicación con Madrid, pero también con Valladolid y Zaragoza. Si conseguimos que el ferrocarril salga de Aranda para llegar a Madrid, si conseguimos que la línea de transporte por pasajeros se aumente como tiene que ser la exigencia de los tiempos. El cierre de servicios ferroviarios no implica la mejora de servicios por autobús, no. Ha implicado también su cancelación. ¿Qué tal? Buenas noches. El Ministerio de Transportes ha respondido ya a las reivindicaciones que hoy se han hecho allí en Aranda. Conocedores de esa rueda de prensa que ofrecían los alcaldes de la capital ribereña y del Burgo de Osma, apenas tres horas después, el PSOE anunciaba que Alsa asumirá el contrato que incluye la ruta Madrid-Aranda-Burgo de Osma. Además, vamos a contarles hoy que en el Ayuntamiento de Burgos, el Grupo Municipal Socialista ha pedido un consejo extraordinario del Servicio de Movilidad y Transportes para poner luz y taquígrafos al caso Pripey. Los centralistas siguen reprochando al equipo de gobierno que no les traslade toda la información sobre el grave problema de la deuda de la empresa que gestiona las tarjetas de autobús urbano. Advierten de que si no se celebra en 10 días ese consejo, forzarán la celebración de un pleno para tratar en exclusiva este escándalo. Este agujero a las arcas municipales y este escándalo debe de ser explicado con todas las garantías, con luz y taquígrafo. La Guardia Civil ha detenido a dos personas después de cometer 34 robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en aparcamientos de áreas de servicio y hoteles. Este que están viendo es el aparcamiento de Hipercor, en Burgos. Actuaron aquí y en otras seis provincias, rompían las ventanillas del coche y se llevaban todo lo que podía. Y esta que viene es la manada de lobas con la que ayer pasaron la tarde participantes de un taller organizado en la residencia universitaria Camino de Santiago, en Burgos. El objetivo, cuestionar los estereotipos que rodean a este animal, una experiencia única para derribar mitos de la mano del ingeniero técnico agrícola Luis Miguel Ramos. Para que la gente se quite la idea equivocada que tiene de los lobos y tenga una idea lo más aproximada a animales normales. Sobre todo es desmitificar esa idea de lobo agresivo, come niños que nos han creado y ver al lobo como un animal que intenta sobrevivir. En deportes, el entrenador del Burgos ha hablado hoy del delicado momento que atraviesa el equipo antes de recibir mañana al Racing de Ferrol. Escucharemos a Bolo y también repasaremos el duro colectivo encajado ayer por el mirandés. No me da ninguna alarma ese partido porque sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y estamos haciendo una campaña sensacional hasta hoy y hay que seguir en la misma línea. Mañana con la llegada de un frente se espera una jornada de sol por la mañana, aumento de nubosidad por la tarde y lluvias para la noche. El viento será del sur y las temperaturas aún se mantendrán suaves. La máxima en Miranda, por ejemplo, rondará los 22 grados. La mejora del transporte público de viajeros es una prioridad para el Ayuntamiento de Aranda y también para el del Burgo de Osma, en Soria. Ambos alcaldes han denunciado esta mañana que se sienten aislados por la inacción del resto de administraciones. El Ministerio de Transportes ha respondido a su reivindicación en cuanto los medios se han hecho eco de esas quejas. Aranda de Duero y el Burgo de Osma deciden unir fuerzas para reivindicar a la Junta y al Ministerio de Transportes una mejora en el transporte público de viajeros. Y es que en esta amplia comarca no existe posibilidad de utilizar el ferrocarril y debido también al retraso de las obras de la autovía del Duero, la única alternativa es utilizar el vehículo propio o el autobús. Y en este último caso, en los últimos años, se han reducido notablemente las frecuencias. Los alcaldes de Aranda y el Burgo de Osma unidos para exigir mejoras en el transporte público de viajeros. Que al Burgo de Osma le interesa ayudar a Aranda de Duero y pelear igualmente porque esa línea ferroviaria que ha existido toda la vida de conexión con Madrid, no sea una evidencia, sino que sea una realidad. No hay ferrocarril, pero tampoco alternativas realistas en autobús. Se han reducido muchísimo las frecuencias. La conexión con Madrid tiene un punto crítico en Santo Tomé del Puerto, donde ambas rutas se unen. Esperar 20 minutos, hay que llegar otro autobús para que bajara el conductor, para que tiráramos por Madrid. Eso supuso perder el autobús que quería. Eso no puede ser. Se han reducido las frecuencias y se ha eliminado la conexión directa con el aeropuerto. Impide a los viajeros el estar cogiendo un avión antes de las 12 de la mañana. Esta reivindicación también se traslada a la Junta ante el deterioro de la conexión con Valladolid, Zaragoza y Barcelona. Prácticamente la única opción de conexión con Barcelona es el vehículo privado. Y esta posición conjunta de ambos ayuntamientos ya ha dado resultados. El Partido Socialista ha anunciado a última hora de la mañana que el Ministerio de Transportes va a mejorar las conexiones de Aranda y el Burgo de Osma con Madrid. Alsa asumirá en los próximos meses la gestión de ambas líneas. Seguimos en Aranda de Duero porque los arandinos ya pueden darse de alta para disfrutar de la piscina cubierta climatizada tras una reforma integral. Las obras comenzaron en 2023 y han costado 2.100.000 euros, 1.600.000 de fondos europeos. La reforma ha acabado con las fugas que sufría la instalación y con problemas de humedad y también ha mejorado la eficiencia energética del edificio. La piscina se abrirá al público a finales de este mes de octubre, aunque la cafetería, también reformada, no entrará en servicio porque la empresa que gestionará la instalación no quiere de momento explotarla. En el Ayuntamiento de Burgos, el Grupo Municipal Socialista no está dispuesto a que el caso Pripei se quede en un simple expediente interno. Hoy han pedido formalmente la celebración de un Consejo Extraordinario del Servicio de Movilidad. Si no se convoca en 10 días, los socialistas forzarán un pleno monográfico sobre la enorme deuda de la empresa de las tarjetas de autobús urbano. PP y Vox rechazaron el pasado viernes en el Pleno a abrir una comisión de investigación sobre el roto de 855.000 euros que ha dejado la empresa encargada de las recargas de las tarjetas de autobús urbano. El bipartito ha optado mejor por abrir un expediente interno que aclare lo sucedido. El PSOE no se conforma con eso y ha solicitado un Consejo Monográfico del Summit sobre este contrato. Además de los consejeros están presentes el titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Burgos, la titular del órgano de gestión tributaria y tesorería, la jefa de la sección de personal, la técnico de administración general del Servicio de Movilidad y Transporte y la responsable del tráfico. Según el reglamento, el equipo de gobierno tiene dos meses de plazo para convocar este consejo, pero los socialistas esperan que ante la gravedad del problema se convoque en un plazo de 10 días. Si no es así, forzarán un pleno extraordinario. No valen las cortinas de humo que quieren hacer la señora Ayala y el señor López. No nos valen. Este agujero a las arcas municipales y este escándalo debe de ser explicado con todas las garantías, con luz y taquígrafo. El PSOE también ha reprochado al concejal de Movilidad que no haya firmado la resolución del cambio de paradas de la Plaza de España hasta este pasado lunes, por la tarde, cinco días después de la apertura del mercado provisional. Pues 10 empresas optan a las obras de demolición del mercado norte licitadas, recordamos, por 740.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Se espera adjudicar los trabajos antes de que acabe este año, pero el derribo del edificio no se iniciará hasta enero o febrero de 2025. El próximo será el año clave, además, para definir el proyecto definitivo que se quiere acometer para levantar un nuevo mercado cuya construcción en principio comenzaría, o ese es el plan, en 2026. En el ayuntamiento, el equipo de gobierno mantiene su idea de colaboración público-privada. Y aunque faltan dos meses, el espíritu navideño comienza a hacerse presente en las calles de la capital burgalesa. Ya ha comenzado la instalación de las tradicionales luces, por ejemplo, en las calles Santander o en La Moneda. Los trabajos continuarán los próximos días para montar todos los elementos. Recordamos que el año pasado, Burgos encendió su Navidad el día 1 de diciembre. Una mujer de 26 años ha resultado herida grave en un accidente de tráfico registrado esta mañana en la carretera nacional 122, en una zona de obras en el término municipal de Azaz. Ha sido poco después de las 8 y media de la mañana cuando el turismo en el que viajaba con un hombre y un niño pequeño ha colisionado al intentar adelantar contra la parte trasera de una grúa que trabajaba en esas obras. El impacto ha sido tan fuerte que la mujer ha quedado atrapada tras ser proyectada contra el parabrisas del vehículo. Los bomberos de Aranda de Duero la han excarcelado y ha sido trasladada grave al hospital. El varón y el niño no presentaban heridas de gravedad. Y estas imágenes muestran cómo dos personas roban en el interior de coches estacionados en el aparcamiento de Hipercor, en Burgos. Rompen las ventanillas y se apoderan en pocos segundos de todo lo que encuentran de valor. Maletas, bolsos, carteras... La Guardia Civil ha detenido a estos dos sujetos de 29 y 31 años que ya han ingresado en prisión. Se les considera autores de 34 robos con fuerza en vehículos. Han actuado en siete provincias, además de Burgos, en Ávila, Palencia, Valladolid, Albacete, Badajoz y Cuenca. Actuaban en aparcamientos de áreas de servicio, hoteles y restaurantes junto a carreteras principales. Casi 2.000 familias han acudido al Centro de Orientación Familiar del Archidiócesis de Burgos desde que se puso en marcha hace ahora 25 años. Es un servicio gratuito de atención integral a familias, matrimonios y parejas de novios que afrontan problemas. Algo más de la mitad de los usuarios del servicio, el 54%, son matrimonios, tanto civiles como canónicos. Le siguen parejas y casos de ruptura matrimonial. Precisamente cuatro de cada diez familias acuden por problemas de pareja y en una proporción similar por conflictos con los hijos. Una demanda en aumento en los últimos años, influenciada por la falta de límites, han explicado hoy, y del auge del uso de las pantallas. Chavales que acaban agrediendo a sus padres porque quieren conseguir lo que se quiere conseguir. Esto hace 20, 25 años era inaudito, era muy poco habitual y ahora cada vez va siendo más habitual. Forma parte también de su proceso evolutivo, de su proceso de crecimiento y estas situaciones necesitan nuestro saber estar, nuestro estar en nuestro sitio con mucho cariño pero también con mucha firmeza. Hoy se ha presentado en la Diputación la fiesta de la Vendimia de Arlanza que se va a celebrar este próximo fin de semana en Buros Capital. Los actos comenzarán el sábado a las 11 de la mañana con una misa en la Catedral. A continuación tendrá lugar en los Cuatro Reyes, junto al Paseo del Espolón, la pisada de uva a cargo de las Reinas Mayores de los San Pedros. Por la tarde a las 7 y también en los Cuatro Reyes habrá una cata popular de vino con mil personas. Para participar hay que apuntarse en la página web arlanza.org y tiene un coste de 5 euros. La recaudación se entregará a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León. Sobre la campaña de este año en los viñedos de Arlanza se calcula que se han recogido la mitad de kilos de lo habitual, aunque la calidad de la uva es muy alta. Cuatro olas de calor entre julio y agosto. Pedrisco en primavera y heladas de primavera han tenido como consecuencia una merma de casi, bueno, sin casi, del 50% de los kilos que habitualmente se cogen. Haciendo balance global, pues unos 500.000 kilos en la campaña del 2024. ¿Se imaginan acariciar o dar de comer a un lobo de los cárpatos? Desde luego no hablaban de eso los cuentos tradicionales, pero es lo que hicieron ayer en un taller impartido en la residencia universitaria Camino de Santiago, en Burgos. Niños y adultos conocieron de cerca esta especie y cuestionaron los estereotipos que la rodean. Luis Miguel es el macho alfa de esta manada de lobos de los cárpatos. Tenemos a Isis, que es la loba alfa con ocho años, luego tenemos a Lupe con seis años, que es la exploradora. Y luego tenemos a Ela, que es la pequeñita, que tiene cuatro años, que ha cogido el rol de nodriza. Es la hembra nodriza. Junto a Isis, lidera la manada. Ella es mi mano derecha con la manada, ella es la que mis órdenes las entienda a la perfección y es la que se las traduce a la manada para conseguir yo que la manada haga en teoría lo que yo quiero. Dueño de una residencia canina, realiza junto a la bióloga Alicia de la Iglesia todo tipo de talleres y rutas para desmitificar la figura de este animal. Desmitificar esa idea de lobo agresivo, comer niños que nos han creado y ver al lobo como un animal que intenta sobrevivir. Desde su morfología y características físicas, hasta su extraordinaria capacidad de adaptación y semejanzas con el ser humano. Desde priorizar la familia, el valor de la manada, la jerarquía bien estructurada, el valor de la coordinación entre todos los miembros de la manada para cazar, si eso les hace muy parecidos al ser humano. Y después de la teoría llega la práctica. Dejando anécdotas e imágenes que nos recuerdan a un capítulo del hombre y la tierra. El mirandés se llevó ayer un duro correctivo en el Carlos Tartier. Los rojillos cayeron por un contundente 4-1, recibiendo más goles en este partido que en todo lo que llevan de temporada. Y además vieron cómo fue expulsado su entrenador, Alesio Lisi, según el acta por protestar. El choque dejó la mala noticia de la lesión del central Sergio Postigo, que está pendiente de conocer el diagnóstico. Yo entiendo por qué estaba sentado en el banquillo. La verdad es que el banquillo estaba de pie, pero estaba sentado. De hecho, no lo entiendo. Entiendo que me han expulsado porque estaba todo el banquillo de pie. Es la única explicación que puedo tener. La tensión se palpa en el Burgos Club de Fútbol. Los nervios y la inquietud se han instalado en el ambiente. Hoy ha comparecido ante los medios John Pérez Bolo, que tras su defensa a ultranza de su labor del pasado viernes, hoy ha asumido la máxima responsabilidad del pésimo momento del equipo y ha llamado a no dejarse llevar por el nerviosismo de cara al choque de mañana jueves contra el Racing de Ferrol. El Burgos Club de Fútbol llega al duelo contra el Racing de Ferrol en su peor racha de malos resultados desde su vuelta al fútbol profesional. Los blanquinegros acumulan cuatro jornadas sin ganar y tres derrotas consecutivas sin ver puerta. Bolo asume la responsabilidad máxima de esta situación, pero también tiene claro que el equipo no está asimilando bien los fallos. Hemos perdido tres partidos seguidos. También no es una casualidad. Algo estamos haciendo mal. Yo el primero, pero es aceptarlo. Hay que aceptar la victoria. La acepta todo el mundo y todo el mundo está contento. Pero lo que tienes que aceptar es el error. En eso ahora no estamos bien. El entorno está nervioso por el mal momento. El técnico vizcaíno afirma no estarlo ya que si se dejara llevar por los nervios se equivocaría en la toma de decisiones. Intento valorar las cosas con mi cuerpo técnico, intentar tomar las mejores decisiones posibles de acertar en la alineación de los jugadores que entren durante el partido para ganar el partido. Pero si nos ponemos nerviosos no vamos a acertar. También se ha puesto en el ojo del huracán el rendimiento de la plantilla. Bolo espera que sus hombres no se dejen llevar por los nervios y la preocupación y que puedan desplegar su mejor fútbol. Tenemos que vivir con esa presión. Los jugadores tienen que vivir con esa presión. Tienen que salir al campo a disfrutar, a hacer su trabajo sin preocupaciones, sin nerviosismos. Para mañana son baja segura Alex Sáncris, Kevin Apín y Javi López Pinto y es duda Dani Ojeda que no se ha entrenado con el grupo. En tercera federación la polémica y tensa situación de la arandina sigue escribiendo capítulos de una historia que está lejos de terminar. La plataforma Unión Arandina, opositora de la actual directiva a la que han denunciado en los tribunales, desgrana en un comunicado las irregularidades cometidas a su juicio en la asamblea del lunes. Afirman que no se dejó entrar a algunos socios, tampoco a los jugadores y entrenador del año pasado. Hablan de falta de transparencia en la presentación de las cuentas y defienden que la conversión en sociedad anónima deportiva no se debería de haber votado. Con esos argumentos instan a la directiva a recapacitar, a anular la asamblea y a convocar otra en la que no solo unos pocos, dicen, decidan el futuro del club. Vamos con baloncesto. Silbo San Pablo cumplió ayer con los pronósticos y cerró su pase a la siguiente fase de la Copa de España, avasallando al río Verde Clavijo con un contundente 5906. Tras un inicio igualado, a partir de la mitad del primer cuarto, los de Bruno Savignani apretaron el acelerador con un parcial de 0,25 antes del descanso y pasaron por encima de su rival. El técnico brasileño repartió minutos e incluso el húngaro Goloman pudo descansar. El equipo burgalés empezará a preparar mañana el choque del sábado en el Coliseum ante Alimerca Oviedo. Grupo Ureta Tizona vive una semana de mucha calma. Las dos victorias ante Estudiantes y Valladolid han mostrado una muy buena cara de un equipo que va enseñando pinceladas de su potencial. Ahora espera seguir creciendo en una salida trampa. La visita al Naturavia Morón, que aún no ha ganado, pero que cuenta con una pista en la que se nota mucho la presión ambiental. Grupo Ureta Tizona ha sumado dos victorias consecutivas ante rivales difíciles. El equipo se va encontrando más a gusto y se focaliza en su mejora, aunque sin menospreciar los buenos resultados. Estamos muy enfocados en mejorar el día a día. Nosotros creo que hubo una evolución muy grande desde Tizona en el primer partido, para el último partido contra Valladolid. No hay que ser hipócritas, es importante también los resultados. Al final el deporte es un poco resultadista. Así que nada, contento por las dos victorias. Creo que el grupo se lo merecía y a seguir en un buen camino ahora. El gran resultado del año pasado coloca a Tizona en un prisma diferente, como un candidato a todo. El plantel abraza la idea del partido a partido. Estamos preparados para jugar cada partido. No pensar en allá adelante, cuando sea el Final Four o los play-offs. Creo que tenemos que agarrar partido a partido, porque nada, vimos cómo empezamos 0-2, ahora vamos 2-2. La próxima cita será en la pista del Naturavia Morón. Los andaluces no saben lo que es ganar, pero el pabellón Alameda es una caldera que aprieta mucho. Los sirianos saben que deben mantenerse alerta ante un rival que comienza a estar necesitado. Morón tiene eso que también tenemos nosotros y algunos otros equipos de la liga que se hacen muy fuerte en casa. Entonces hay que ir ahí con mucho respeto, obviamente, como siempre lo hacemos, a jugar nuestro juego e intentar sacarlo. El encuentro se jugará en tierras sevillanas el domingo a las 12 y se podrá seguir en directo en la Ocho Burgos. Y este domingo se celebra la vigésima edición del Cross de Atapuerca. Ya conocemos muchos de los nombres importantes que van a participar en la carrera. Por ejemplo, el de Abdeshamad Ukelfen, récord de España de 10 kilómetros en 2024 y finalista en esta categoría en los Juegos Olímpicos de París. Y también el de la keniana Grace Loibach, que fue cuarta en el Mundial de Cross en 2023. También correrán los burgaleses Dani Arce, Jesús Gómez y Cristina Ruiz. De momento hay inscritas 3.443 personas de 15 nacionalidades diferentes. La categoría absoluta femenina comenzará a la 1.25, la masculina a la 1.25 y la carrera popular arrancará a las 2. Recuerden que podrán ver las pruebas sub-20 y absolutas de este Cross aquí en la Ocho Burgos el domingo a partir de las 3 de la tarde. Intentaré disfrutar lo máximo posible, intentaré dar el máximo en ese Cross y bueno, pues si hay que enseñarle el circuito y el camino a todos los atletas, pues ahí estaré. Y bueno, lo deciré según me tome los cafés previos al Cross. Pues llega ahora la previsión del tiempo y a las 11.30, último análisis va a estrenar El Presidente Responde. Borja Suárez, el presidente de la Diputación, contestará a preguntas de los ciudadanos de la provincia. Es todo, pasen buenas noches. Hasta mañana. Ayer, como nos muestran estas fotos tomadas en los campos extensos de Villafuertes, la nubosidad de la mañana empujada por vientos del nordeste, fue poco a poco dando paso a cielos más despejados al mediodía y casi despejados por la tarde, a la vez que fue amainando el viento. Y hoy, en la imagen del satélite Meteosat, lo que vemos es que los cielos están prácticamente despejados en el noroeste de la península, pero había esta mañana extensos bancos de niebla, sobre todo en los valles de los grandes ríos. Mañana, en la situación prevista, vemos el anticiclón atlántico y un frente frío que se irá acercando ya por la tarde a las costas de Galicia, al oeste peninsular. Mañana, por la mañana, estará despejado, luego aumentará la nubosidad y, por la noche, como vemos, ya llegará ese frente con esas lluvias principalmente al noroeste, que luego ya de madrugada se extenderán al resto. Concretando para mañana, jueves 24 de octubre, en nuestra provincia. En el norte estarán los cielos despejados, con algunas nieblas como hoy, luego ya por la tarde aumentará la nubosidad y llegarán lluvias, pero de cara al final del día, ya por la noche. En el este, Valle del Ebro, Condado de Treviño también, cielos despejados, algunas nieblas matinales, una mañana soleada, pero ya por la tarde con entrada de nubes altas y medias. Las temperaturas siguen suaves, puesto que mañana entrará viento del sur. En el norte, las máximas estarán sobre 21 o 22 grados, por el este, sobre 18 grados. Centro y oeste. Aquí por la mañana estarán los cielos despejados, y luego ya por la tarde, en el oeste, irá aumentando la nubosidad y por la noche llegarán algunas lluvias y chubascos, sin descartar que incluso puede haber alguna tormenta en el noroeste. Las temperaturas suaves aún, con máximas de 19 o 20 grados, debido a la entrada de viento sur, que precede al frente, que llegará, como digo, mañana al final del día. En el sur, esa nubosidad ya será más notable, desde primeras horas de la mañana, luego por la tarde los cielos estarán nubosos y algún chubasco de cara a la noche. Temperaturas suaves, máximas de 20 grados y mínimas de 8, menos frío que hoy al amanecer. En la sierra, las mínimas estarán sobre 6-7 grados, irá aumentando la nubosidad, se formarán nubes de evolución por la tarde, pero sin chubascos, las máximas rondando los 20 grados. Mañana en Burgos Capital, nieblas al amanecer, luego progresivo aumento de nubosidad durante la tarde y algún chubasco ya de cara a la noche. Temperaturas suaves. El viernes tendremos lluvias de madrugada, empezarán a bajar las temperaturas de descenso, que será muy notable y acusado, como vemos, durante el fin de semana. Y seguimos recibiendo fotos de ustedes de fenómenos ópticos, en este caso el paraelio, que se vio días anteriores, en este caso desde Modúbar de la Emparedada. ¡Gracias!